Vamos con el desarrollo de la información y con el objetivo de jugarse su última carta. Para estar presente en Rusia, Paolo Guerrero viaja esta noche a Suiza para reunirse con el presidente de la FIFA, Gianni Fantino. El depredador viaja acompañado del presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo, y serán recibidos por el titular de la FIFA este martes. A través de un video publicado en sus redes sociales, afirmó que espera que en este viaje se solucione su situación y pueda estar presente en Rusia junto al grupo que logró la clasificación. Hola a todos, estoy a puertas de salir para el aeropuerto. Me espera un larguísimo viaje a Suiza. Se ha presentado una esperanza, una oportunidad, espero que esta vez se pueda dar. Y pueda ser liberado para yo jugar el Mundial. Es mi gran sueño, es lo que siempre he luchado para conseguirlo. Esta vez tenemos la oportunidad que el Perú después de 36 años va al Mundial. Y espero yo poder estar con todo el grupo. Desde ya quiero agradecerles a todos ustedes por todo el cariño, por todo el apoyo. A todos los organizadores de esta marcha. A todos los canales de televisión que han incentivado esta marcha también. A todos los que me apoyan. A todos los que me demuestran ese apoyo incondicional. Estoy muy agradecido. Desde ya les mando un fuerte abrazo. De todo corazón. Quiero decirles al Perú. Que sigamos construyendo sueños. Siempre unidos. Vamos a lograr que el Perú surja y cada vez crezca como país. Un fuerte abrazo a todos. Los llevo en mi corazón. Los llevaré en mi corazón. Y bueno, espero regresar de Suiza con una buena noticia. Les mando un fuerte abrazo. Te amo Perú. Y arriba Perú toda la vida. Bueno, esperamos que regrese pronto con buenas noticias Paolo Guerrero. La imagen que vamos a mostrar a continuación es minutos antes de que aborde su vuelo. Ahí está en el aeropuerto Jorge Chávez con Edwin Oviedo, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol. Esta es la imagen que ha sido publicada hace algunos minutos, nada más, antes de este viaje que ha anunciado Paolo Guerrero rumbo a Suiza.